En Arizona, el ranchero estadounidense acusado de matar a un migrante mexicano en su propiedad no enfrentará un nuevo juicio. Esa es la conclusión a la que llegó hoy la fiscalía después de que el jurado no llegara a un veredicto y el juez declarara el juicio nulo. El acusado George Allen Kelly de 75 años mató a Gabriel Cuen Gutísima cuando este último fue visto con otro grupo de migrantes en el rancho del estadounidense. Fue ahí cuando, según el acusado, disparó al cielo para prevenir a los migrantes, pero al menos una de las balas impactó a Gabriel. A Kelly le mando el mensaje que debe pedir perdón a esa familia, que debe resarcir a esa familia, que en su corazón él sabe lo que hizo. Ahí acaba de escuchar al acusado disculpándose. Kelly precisamente enfrentaba el cargo de disparar su AK-47 desde una gran distancia contra este grupo de migrantes que se dirigían de regreso a través de la frontera hacia México. Los migrantes además estaban desarmados. El incidente ocurrió el 30 de enero del 2023. El gobernador de Georgia, el republicano Brian Kemp, firmó hoy una ley que obliga a la policía a entregar a extranjeros sin documentos a las autoridades migratorias. La nueva norma castiga a los oficiales que no notifican a ICE que tienen en custodia a una persona que sospechan es indocumentado. El proyecto ganó impulso tras el asesinato del estudiante Laken Riley, del que un inmigrante venezolano fue el principal sospechoso. Las protestas no se han hecho esperar. Para el día de mañana tendremos esta caminata por justicia en donde estaremos visitando la casa del gobernador Laken para de alguna manera presentarle nuestra inconformidad con la firma de la HB-1105. Defensores de los inmigrantes se han opuesto a la legislación diciendo que la medida ha alimentado miedo y duda entre esta comunidad, lo que impide que colaboren con la policía y no denuncien delitos de los que son víctimas. Aquí en México, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que habló con el presidente Joe Biden y acordaron seguir trabajando juntos para detener la inmigración irregular. Según López Obrador, la llamada telefónica fue a instancias de Biden. Ahí convinieron en mantener abierta la frontera sur para que quienes hacen sus trámites migratorios legalmente puedan llegar a los Estados Unidos. Y se puede informarles es que ayer hablé por teléfono con el presidente Biden. Estaba yo en gira en la península y platicamos. El presidente de México dijo que habitualmente conversa con el presidente de Estados Unidos porque, bueno, los dos países son principales socios comerciales. Vamos ahora a México, a la rueda de prensa que cada día ofrece el presidente López Obrador. A la mañanera allí, nuestra corresponsal Valeria León hace momentos le preguntó al mandatario sobre la investigación de Noticias Telemundo acerca del cruce de migrantes en camiones trailer que salen desde México. Y también sobre su reacción a las presiones que Estados Unidos ha hecho sobre México a propósito de la crisis migratoria. Eso fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador esta mañana. Nosotros revisamos parte de los archivos judiciales y únicamente hay 35 condenas, es decir, sentencias condenatorias por tráfico de persona en los últimos seis años. En un país donde en el mismo periodo tenemos registro de que han cruzado dos millones de personas migrantes. Es decir, no corresponde. No, sí, estamos trabajando en eso. ¿De qué manera? Haciendo investigaciones sobre responsables de este tráfico irregular de migrantes, castigando a transportistas, deteniendo a dirigentes de bandas. Y nada más preguntarle, aprovechando, hablar de la relación precisamente México-Estados Unidos, lo que está haciendo con México en 2019. ¿Usted aquí mismo aseguró que endureció las políticas migratorias presionado por el gobierno de Estados Unidos? No, 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 no. ¿Se arrepiente de alguna manera de haber cedido en este endurecimiento de las políticas migratorias? No, 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 pero es que yo no me dejo presionar por nadie. México es un país independiente. Yanira y sus hijos recuerdan que de repente se hallaron dentro de un tráiler. Era una calor exagerada, exagerada. Éramos como 170 personas, creo. ¿Cuánto duró el viaje en ese tráiler por México? Cuatro días y cuatro noches. ¿Usted intentaba no beber agua? Sí. ¿Por qué? Le dan a uno unas pastillas para que no vaya al baño. ¿Los niños también? Sí. Siempre controlados por un hombre armado dentro del contenedor. Con sus hijos de 5 y 10 años, dice, fueron testigos de las amenazas a otras migrantes. Le dijo la persona a la muchacha, o lo callas tú o lo callo yo. Cogió al niño así. No sentado, lo colgó. Y el niño solo parecía como que se iba a asfixiar, fue como por algunos tres minutos que tuvo al niño así, o a un bebé de dos años a tres años. El flujo de migrantes no deja de aumentar en México según datos oficiales y con eso crece este negocio de esconderlos en tráilers. Unas rutas, dicen oficiales, cada vez más controladas por los cárteles. Lo revela una nueva investigación de Noticias Telemundo y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, junto a siete medios más de Estados Unidos, México y Centroamérica. Elaboramos una base de datos con más de 170 casos de camiones. Llevaban casi 19.000 migrantes, entre ellos más de 3.200 niños. Es común que los migrantes suban a los tráilers en la frontera sur mexicana y los transporten a ciudades cerca de Estados Unidos. La investigación revela que está creciendo también el número de migrantes que van hacinados en cada tráiler y los accidentes de estos camiones y los muertos y heridos. Reina cruzó México tres veces en tráiler y no se le quita ese miedo del cuerpo. Iban gritando, gritos de que uno pensaba que se iba a morir. En lo personal, yo creí que me iba a morir ahí. No hallaba qué hacer. Y lo que se me venía a la mente era que ya no voy a ver a mis hijos. Es por quienes lo intentó una y otra vez, sus hijos. Aquí en Estados Unidos, cada miembro de la familia recuerda o olvida como puede ese trauma de cruzar México en tráiler. Mi hijo sabe que no puedo dormir sin luz. Y él dice, tienes que superar eso, pero no se puede. Hay cosas que no se pueden superar y se quedan ahí. Yo necesito luz para dormir. Y tengo que tener mi cuarto bien frío para poder dormir. El cuarto bien frío. Estas madres también nos compartieron su sentimiento de culpa por haber cruzado en tráiler poniendo la vida suya y de sus hijos en juego. En este código QR que ven en pantalla, si lo escanean desde su celular, pueden acceder a este especial de noticiastelemundo.com. Gracias.